Ana Que ganas de no verte nunca más Aunque no muera Hacerme por aquí escapar Por esa puerta Que ganas de no verte nunca más Y sea valiente Decirte que con él estoy mejor Que me comprende A él me sobra el tiempo como a mí A él me arde la sangre como a mí Con él me encuentro nueva Tan dispuesta, tan entera Tan mujer de carne y hueso para amar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar este capítulo en mi vida Donde fuiste una ventina y nada más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta que contigo estoy despierta Que no tengo más paciencia que inventar Que ganas de no verte nunca más 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 Que ganas de cerrar este capítulo en mi vida Donde fuiste una ventina y nada más Que ganas de no verte nunca 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 más Que ganas de cerrar este capítulo en mi vida Donde fuiste una ventina y nada más